Música Hemos explicado en otros espacios que efectivamente usted a través de diferentes acciones está sujeto a quedar identificado como deudor toda vez que no pague el monto que se le ha identificado por una acción de fiscalización de la naturaleza que sea u otro evento que haya tenido que ver con justamente la revisión de su estado fiscal. Hablamos de la campaña, del cumplimiento y presentación de la declaración jurada, hablamos de calidad de pago, hablamos de acciones de control popular. Hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la etapa final. La etapa final es del momento en punto en que a usted se le presenta una resolución que hace firme un monto que usted debe al fisco, que usted debe liquidar para el cumplimiento de algunas de estas cuestiones que ya cité, ya sea el cumplimiento de un deber formal o una acción de fiscalización a la que usted estuvo sujeta y se le identificó un no pago porque una subdeclaración se le identificó, o sea que diversas son las razones. Una vez que la persona es notificada con una resolución firme de que justamente tiene ante la administración tributaria una deuda, la persona está en el deber de pagarla en un tiempo alrededor de los 25 días. Ahora, justamente en ese periodo, a partir del cual ya la persona una vez que se le notifica se conoce como vía de apremio, en esa etapa la persona puede aclarar para con la administración tributaria probando justamente que es o no consecuente lo que está sucediendo en tanto a su situación fiscal. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo, la persona puede hacer uso de la solicitud de un recurso de reforma o de alzada, no acudió a esas vías pero tampoco pagó, se le vence el periodo para justamente el cumplimiento de ese deber formal. Y siendo así, y es la vía de apremio, la vía forzosa que tiene la administración tributaria para el pago de la deuda, comienzan a crearse las condiciones a la persona para la elaboración de un expediente y de todo aquello que ante los tribunales nos permita presentarlo como evasor fiscal. Gracias por ver el video.